El tiempo que recorre arterias venas en mi físico, dejándome el sentido de miseria paralítico, esta Iberia para críticos y uno no aguanta cítricos, materia de bacterias entre mi líquido lírico, mi jugo, el tuyo es de tarugo típico, me fugo y huyo de ese yugo bíblico si pienso en Dios, a veces es porque imagino que nos ve como asesinos jueces del poder divino, me cago en el cupino, venga a ver si adivino, la tolerancia es en camino, ahora su arrogancia vino, si siempre desafino, siempre a los demás pero a tiro, más y más me desanimo, busco paz en esta pompa, mi compas odia al vecino, es mi fuga del que atrace en trompa, llámame Catrino, otros pagan el castigo, son sus propios enemigos y un disfraz no te hará capaz mi amigo, si sigo ya lo se haré, como que no miro, si me fatigo ya veré, me tomaré un respiro, te diré una sola cosa y es que no te admiro, seguiré a mi bola en la ola o tal vez me retiro a tiros, si es que te mola ser vampiro, pues ven chupa mi cola por detrás mientras me giro, si me das la espalda, ola y no se que deciros, porque tardas o controlas el sentido del suspiro, si tengo que sentirlo pues lo siento, si se que la cague pues me arrepiento, lo intento otra vez, si busco algo y no lo encuentro, pasa otro mes ante ese juez que llevas dentro, ves, no me concentro, si tengo que sentirlo pues lo siento, si se que la cague pues me arrepiento y lo intento otra vez, si busco algo y no lo encuentro, pasa otro mes ante ese juez que llevas dentro, ves, no me concentro, bebí y bebí y bebí hasta que me cansé de sentirme así, después vomité y vomité pensando en ti, la resaca le ganó al estómago y me dormí hasta que me despertó la sed y bebí, luego anduve dando pasos de bebé y pensé volví a caer como un pez en una red, soy mi juez y me condeno a ser preso de mi mismo, me siento el cero del diez, he perdido el magnetismo otra vez, se escapan los detalles, prefiero el directo, en la tele o en la calle, que los fallos duelan, si tienen que doler, pero que sean como el viento que vuela y sabes que no va a volver, hey poeta, ya no te sientes olvidado, verdad, estás pagando el precio de alcanzar tu meta, y cuando no respetan tu intimidad, piensas arsa, la fama una farsa y el famoseo su comparsa, cuando se acabe el trecho, cuando toques techo, y una actitud ridícula se convierte en un hecho, si no dejas de vivir estrecho y vestir ancho, entenderás por qué prefiero el directo al gancho, y salirme fuera para perderme, estoy borracho de tu hipocresía, cansado de esta borrachera, doce pavos son el precio de mi tiempo, por eso vomito en la papelera, elijo un beat y me siento, si tengo que sentirlo pues lo siento, si sé que la cague pues me arrepiento, y lo intento otra vez, si busco algo y no lo encuentro, pasa otro mes ante ese juez que lleva centro, ves, no me concentro, si tengo que sentirlo pues lo siento, si sé que la cague pues me arrepiento, y lo intento otra vez, si busco algo y no lo encuentro, pasa otro mes ante ese juez que lleva dentro, ves, no me concentro.